Buenas tardes, hola a todos, buenas tardes, hoy se viene, uff, amigos, hoy se vienen momentos impresionantes e importantes, eh, se vienen momentos impresionantes e importantes, estoy, estoy a punto de entrar al servidor, voy a entrar hoy al servidor por primera vez desde que hice el intento de asesinato contra todos los candidatos, ahora bien, este plan sigue y yo sigo con lo mismo, yo sigo con lo mismo y quiero seguir haciendo lo mismito y eso es exactamente lo que va a suceder el día de hoy, amigos, pero vamos a ver qué sucede, parece que me quieren hacer un show de entrevistas el día de hoy, este, me comentó Maxo que me quería hacer un pequeño show de entrevistándome, este, mis cosas de candidato, ya saben, lo normal, uno cuando es famoso se le acerca el paparazzi y le hace mil preguntas, amigos, así es la vida, así es este rollo, así es este rollo, así es la política, así es la política, a huevo que sí, cómo están todos, todo bien, cómo, bañate, güey, sí estoy bañado, culero, sí me bañé, sí me bañé, cabrón, no mames, no mames, este, parece ser que el show el show empieza en un rato, este, pero antes de que empiece, amigos, este, quiero hablar sobre un tema, este, pero este tema lo voy a abordar en inglés, lo voy a abordar en inglés, este, para que también sean respetuosos, no digan, ay, los subtítulos, que quién sabe qué, este, voy a abordar este tema en inglés, este, que es algo que, lo que tengo que hablar, y, y sí, y sí, me gustaría llevarlo a cabo, entonces, voy a cambiar a modo inglés, este, hello, everyone, I'm changing to English mode, so I wanted to quickly address something that occurred yesterday, and yeah, I just want to talk about it, yesterday I spoke about an experience I had with racism on my stream, not on my stream, but an experience I had with racism as I was doing streams and whatnot, a lot of people took this as me indirectly addressing an ongoing situation, and I want to apologize for that, because my timing sucked, I was not addressing any situation in particular, I was just sharing a general experience that I had with racism, but yeah, the timing was not good, in that regards as well, I started talking about the server as well, and how there was positives and negatives, and how I urged my community to look at the positive parts instead of the negative parts. This as well, I was speaking about the server in general, more specifically referring to stuff like the eggs, and how some people take that really seriously, or the election arc, which some people tend to take that seriously as well, but the timing, I understand the timing was bad, so I apologize for the timing, and I apologize for anyone who felt like, throughout me sharing my experiences with racism, I was diminishing their experiences, their experiences. That was not the intention at all, so I apologize for that. The ongoing situation relating to this is related to Pierre. What occurred with Pierre is that some of his old tweets resurfaced, and people were trying to make him accountable for it. Pierre reacted in a very aggressive and negative way, something which concerned me a lot. So as soon as I saw this, I got in a call with Pierre, and I talked to him about this situation, and I asked him what was going on. Keep in mind, Pierre's first language is not English, but he sat there and explained it, and I also took this as the opportunity to talk to Pierre, and explain how his actions have hurt people, and how these words had consequences. I didn't know the exact cultural difference, but I did try to educate Pierre on this, and Pierre was extremely receptive of this. He was very open-minded to receiving this criticism from me, and also willing to learn regarding these sensitive topics. Pierre even followed up with asking me questions about different matters. He was asking about tone tags and what POC meant. So he was very willing to listen, and he was very willing to understand why the things he did were wrong. And yeah, he has taken accountability, and it seems that he is even still currently taking accountability online right now. So that was the situation that transpired, and that's what happened. I want to talk about QSMP as a whole and what it means and what the project is. QSMP, what it essentially is doing, is offering an international landscape for creators around the world. Given this very exact premise, the reality is that we in the future will have cultures joining us. Cultures that probably don't have the same perspectives as we do on certain topics and certain things. So there will be a lot of international culture clashes. Now, before going on with this, I want to make a clear distinction between cultural differences and racism. Racism is not a cultural difference. There are cultural aspects to it, but there is a clear distinction. And what I'm talking about are inherent cultural differences. That being said, yeah, we will have in the future, we will have to keep discussing these topics and we will have to come up with, we will have to be treating these topics with the respect they deserve. Because inherently, when you're adding new people and new creators from all around the world, they will have different perspectives on matters. And I think the most important part is to take this opportunity and treat it as a learning lesson and treat it as an opportunity to learn, understand and grow. And that's exactly what I want to accomplish with the server. It is Minecraft. It is role play. It is it is the game itself. But the but it is a lot more than that as well. And I want to make sure that we are all aware of that. That being said, I think these know that being said, these conversations and these topics that will keep arising in the future must be treated with dialogue and a lot of respect. That's one thing I encourage a lot throughout all the creators and I make sure that all the creators have for each other, which is respect. When you're when you're involving a lot of cultures from around the world, respect is the number one thing that I believe creators should have for each other. So I do want to say that these situations will arise and these topics will be happening in the future. And I want to urge everyone to to treat these discussions with respect and as an opportunity to learn, understand and grow. There's a lot of people who find find these kinds of topics uncomfortable. They view this and it stirs them away from consuming QSMP content because some people just want to focus on the Minecraft and that's about it. However, people who do stir away from QSMP because of this, you're in your complete right to you're in your complete right to and it's completely valid. But I do want to say that as a server progresses, we will be dealing with more of these matters. And and what I want to do is to treat these matters with dialogue and open mindedness and a lot of a lot, a lot of respect. So, yeah, I wanted to address that. I want to talk about a little. I know there was a little bit of confusion in that regard, but I wanted to mention it before I went further with the stream. Yeah. So. So, yeah, thank you for listening. And I hope that gives you guys a little more of insight on what's been going on and how it's been happening. And yeah, appreciate it. Thank you. That being said, I'm going to switch back to Spanish because this is a Spanish stream. I'm going to switch back to Spanish and sorry, I'm going to switch back to Spanish. But yeah, thank you. Buenas. Okay, perdón. Una disculpa. Estaba hablando de un tema que era importante tocar y lo estaba tocando en inglés, pero ya lo hablé. Este, y sí. Sí, sí, sí. Este, pero, a ver, déjenme ver. No sé cómo quitar el modo emotes. No estoy muy seguro cómo quitar el modo emotes. Ya lo quité, ya lo quité. En fin, amigos, amigos, buenas tardes. Este, hoy, este, vamos a estar, vamos a estar, este, participando en el show de Maximus. Vamos a estar participando en el show de Maximus, amigos. No hablo inglés. Por eso dije, por eso dije, dije, iba a hablar en inglés, iba a tocar el tema en inglés. Este, para, para eso. Este, amigos, vamos a estar en el show, vamos a estar en el show de Maximus. Este, y sí, y sí, vamos a ver qué está sucediendo. Voy a ver si me abre el QSMP. Y la de chambear, ¿no te la sabes? Ok, muchas gracias, Elisha, muchas gracias. La de chambear, sí me la sé, sí me la sé, eh, y te agradezco mucho. Para Elin, Alice, muchas gracias por las 10 subs, se lo agradezco mucho. Sí, la de chambear, sí me la sé. Eh, culero, muchas gracias, pero te lo agradezco mucho. Gracias por las beats. Este, de chambear, sí me lo sé. Este, vamos a ver. Este, vamos a ver, amigos. Veamos, veamos rápidamente, veamos rápidamente. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu quincena. Lo voy a estar utilizando en drogas y alcohol. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Amigos, Maxo me dijo que el show iba a suceder a las 3 de la tarde. Déjale mando mensaje. Este, porque inicialmente iba a ser a las 4, pero resulta que ya son a las 3. Este, resulta que va a ser a las 3. Hola, Alex, mande mensaje en la plataforma Xbox. Espero me puedas ayudar, manos en oración. ¿En la plataforma Xbox? ¿En la plataforma Xbox? ¿Qué te pasa, amigo? Pareces, pareces novia obsesionada. ¿Pareces novia obsesionada? ¿Cómo que en la plataforma Xbox? No, 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 en qué pinche año estamos. Hace, hace creer que voy a empezar a jugar Halo ahorita, ¿no? ¿Cómo? ¿A quién le llegó Watts? ¿Me llegó Watts a mí? Ah, creo que es de Maxo. Creo que es de Maxo. Deja ver. Vamos a ver. Ok, perfecto. Amigos, voy a ver con Maxo. Ya estoy entrando en el servidor. Desde que empecé el directo estoy empezando el juego y no me empieza. ¡Qué verga! Necesito tenerlo más bien organizado, ¿no? Que la noche sin ti duele. Este, ah, perdón, perdón. Está hablando, le estaba echando mierda a la persona que me dijo que nos habláramos por plataforma Xbox. Buenas tardes, mister. Worldwide, ¿cómo estás hoy? Muy bien. Te veo muy feliz y chingón como siempre. Muchas gracias. Solo quiero felicitarte por haber logrado el propósito de tu proyecto que es unir diferentes comunidades. Muchas, muchas gracias. Les digo la verdad, sí, sí estoy más descansado, ¿eh? Estoy más descansado. ¿Y qué creen? Ya no me estoy durmiendo a las once de la puta noche. Ya no me estoy durmiendo a las once de la puta noche. Estoy durmiendo a una hora muy buena. Estoy durmiendo ya a una hora muy buena. Este, ¿debería prender a Walter? Debería prender a Walter porque tengo un desmadre aquí en mi casa y no sé si debería prender a Walter. A ver si me limpia un poquito mientras hago directo. Este, bañate. A ver, amigos, ¿ustedes cómo notan cuando no me baño? Que, por cierto, para aclarar, sí me he bañado. Y sí estoy bañado. Que eso quede muy claro, amigos. Sí estoy bañado. Que eso quede muy claro, sí me he bañado. Este... Hasta acá huele, no seas pendejo. No seas pendejo, no seas pendejo. Hablando de, hablando de, amigos, antes de entrar al QSMP, antes de entrar al QSMP, hay un video, hay un video donde un señor está asaltando, está asaltando un camión en la Ciudad de México. Hay un señor que está asaltando en un camión en la Ciudad de México. Y me puse a... y tiene... y tiene la misma voz que yo. Tiene la misma voz que yo, cabrón. Tiene la misma voz que yo. Lo escuché y yo dije, ah, cabrón, ¿soy yo? De hecho, ¿saben quién me lo mandó? No fue ni Roger, no fue ningún creador, ni nada. No fue ni... no, no, no fue nadie. Fue mi mamá. Fue mi mamá. Mi mamá encontró el video donde están asaltando en un camión y el chavo suena a mí y me lo mandó. Me lo mandó, amigos. No mames, qué perra vergüenza ya que tu mamá te mande esas cosas. No mames, sean más respetuosos, amigos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le voy a barajar la cartera y el celular y quién sabe qué. Ahorita lo veo, ahorita lo vuelvo a ver. Pero primero hay que... ¡16 personas! Pues, ¿quién falleció? Oiga, no, no, ¿quién? No, 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 no. En el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo a mí. ¿Quién falleció, amigos? ¿Quién falleció? No, amigos, ¿quién falleció? ¿Quién falleció? ¡16 personas en el servidor! ¿Quién falleció? Uh, tengo que cambiar la categoría Minecraft. Tengo que cambiar la categoría Minecraft. Permítame tantito. Todos están conectados. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo, amigos? Está un poquito ocupado. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay evento? ¿Hay mini-evento? Pensé que iba a ser mi entrevista y ya... ¡Uf! ¿Alguien más siente la tensión? ¿Alguien más siente la tensión? ¿Alguien más siente esta tensión en este momento? Amigos. Amigos. ¿Alguien más siente la tensión? ¿Alguien más siente la tensión? ¿Alguien más siente? ¡Oh, no! ¿Alguien más siente la tensión que me ha? ¿Dos vidas? No mames No mames No manches La tensión se siente, eh La tensión se está sintiendo en el juego La tensión se está sintiendo bastante en el juego Y tengo miedo ¿Con una de Ozuna? No mames ¿Qué es esto? Oigan, 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 oigan Yo no he entrado en mucho tiempo, eh No he entrado en más de un mes Y obviamente desde que yo no entraba Han pasado muchas cosas Quisiera ver ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Qué ha pasado en el servidor? ¿Alguien sabe exactamente qué ha pasado? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Quién construyó al lado de mi puta casa? ¿Quién se le ocurre construir al lado de mi perra casa? ¿Hay una estación de tren? Amigos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Alguien construyó al lado de mi casa Y hay una estación de tren ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Un tren? Ok, perfecto ¿Esto es un tren? Eh, supongo que es una estación ¿Este tren es funcional? No, creo Es de decoración Creo que es de pura decoración ¿Qué es esto? Alguien construyó toda una ciudad acá abajo Alguien construyó toda una ciudad acá abajo ¿Qué está pasando? Voy, gordo Restricted access ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esto, amigos? Amigos, ¿qué es esto? Amigos, ¿qué está sucediendo? No entiendo, eh No entiendo nada Tienda de carne Five nights at Freddy's Una casa Ok ¿Un panteón? ¿Qué es esto? Un panteón ¿Quién construyó una miniciudad, amigos? ¿Quién vergas construyó una miniciudad? Mercado ¡File! ¡No! 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 La pizzería de Freddy Fazbear Me estás jodiendo ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma fuera de lugar, amigos? ¿Qué está pasando? ¡Pinche cámara, pendeja! ¿Qué está pasando, amigos? ¿Dónde la fan... No me digas que tienen al Freddy Fazbear aquí Empleados solamente ¡No! 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 ¡Tienen! ¡Tienen el escenario! ¡Tienen el escenario! ¡No! ¡No! ¡Tienen las computadoras! ¡Tienen las computadoras, amigos! ¡Tienen las computadoras! ¡Tienen hasta las computadoras! ¡No mames! ¡No! 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 Globos ¡Pizza! ¡Ah, mira! Acá van a... Una... Una fábrica Un... Un posto de gasolina Me están diciendo que Tazercraft Me están diciendo que... ¡Uy! ¡Qué pendejo! A ver ¿Subtítulos en inglés? ¡Ah, no! Perdón Voy a poner los subtítulos en inglés, amigos Se supone que tienen que estar en inglés Perdón, una disculpa Walter White Walter White Oigan, oigan La verdad Este... Un poquito fuera de rol y todo Este... He visto cosas que han estado haciendo Pac y Mike He vi... No 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 puede ser No puede ser No No puede ser No 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 Un aplauso Un aplauso para Pac y para Mike No mames No mames No 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 Estoy en una Barbie World, amigos In a Barbie World Life Life In plastic It's fantastic You can touch my hair And dress me everywhere Imagination Life is your creation Come on, Barbie Let's go party Come on, Barbie Let's go party Yeah, yeah, yeah Come on, Barbie Let's go party Come on, Barbie Let's go party No manches Todos están aquí Maximus Listo Para cuando sea No No, amigos No puede ser La Barbie House La Barbie House La casa de Up La casa de Up La casa de Up Up song Up song Le voy a poner la Up song La casa de Up, amigos Con el viejito No 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 Un aplauso Un aplauso para Paki y para Mike Que chingones, eh No 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 sé De qué se aparte esto Pero está increíble Está increíble No Está increíble No Puedo jugar con esto Todo el perro día Puedo jugar con esto Todo el perro día Amigos Qué increíble Qué increíble Pasa 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 D Pasa 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 Me voy a disfarzar, mi amigo. Usted está siendo roubado. Perdón, perdón. Esto es un asalto. ¿Qué haces aquí en nuestra arena? No, no, no. Estoy... Miren, estoy esparciendo propaganda. Miren. Miren, miren. Mira, mira, mira. Este tipo de propaganda ahí en el piso. ¿Un cabo? ¿Por qué tienes propaganda con un cabo? Ese cabo es muy sexy. Mamadísimo es. Mamadísimo, muy guapo. ¿Y qué haces de este lugar? ¿Qué hago aquí? No, no. Digo, ¿qué haces de esta localidad? ¿Gostaste? ¿Qué opino de esta localidad? Sí, sí. Me encanta. Me encanta. Está increíble. Está increíble. Gracias, gracias. Fuera de juego. ¿Tú encantaste con casa del Barbie? ¿Cómo? ¿Gostaste? ¿Encantas con casa del Barbie? Sí, la casa de Barbie. Una delicia. Delicia. ¿Tú viste lo que tienes en el secreto en la Barbie? Venga. La Barbie no eres una persona que tú piensas que eres. Sí, sí. ¿En serio? Barbie tiene un secreto. Escondido a siete cadáveres. ¿A ver? ¿Siete qué? ¿Cadáveres? ¿Cadáveres? Sí, sí. No siete cadáveres. A mí me dicen que yo soy una Barbie. A mí me dicen Barbie. Mira, sí, sí. Mira qué Barbie esconde. A ver, a ver, qué esconde Barbie. ¿Marihuana? Marihuana, sí. A mí me gusta marihuana. Marihuana y un perrito. Perrito. Increíble, increíble la casa. Dense un aplauso a ustedes mismos, por favor. Gracias, gracias. Increíble. Muchas gracias, muchas gracias. Increíble. Oye, ¿por qué tienen máscaras? Me gusta que tú gustas. ¿Me vienen a robar? No, 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 no. ¿Nos vinemos de ser atrás de ti? Tú llegas atrás de una persona y dice. Passa todo ahora. Passa todo. Passa todo. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Comprendes? ¿Comprendes? Tengo miedo, tengo miedo. ¿Dukcoins? Passa todo dukcoins ahora. ¿Bitcoins? ¿Dukcoins? ¿Dukcoins? Pero si quieres pasar bitcoins es mejor. Sí, se llama Lucky Ducks. Quiero verlo, quiero verlo. Oh, oh. ¿Tienes Warp Stone? Eh, tengo un Warp Scroll. Vamos, vamos, detenemos. ¿Qué es eso? ¿Es un viajante del tiempo? ¿Vienes del pasado? Escucha, vamos. Vamos andar detenemos y después usamos el Warp Stone. Vamos, 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 vamos. Oigan, les ha quedado increíble, eh. Felicidades. Tenemos una noche de cinema. Estás paseando ahora. Uf. Ya lo he visto todo, eh. Ya vi toda la ciudad. Está increíble. Venga, venga. Dije algo, dije algo. ¿Qué está rindo? ¿Qué está rindo? Estoy rindo porque estoy muy animado para andar en la tren. Vamos, vamos. ¿El tren funciona? Perdón, se me mutió. Se me mutió por ninguna razón. ¿El tren funciona? Funciona, sí, sí, sí. A ver, a ver. Oigan, su español es súper bueno, eh. Su español es súper bueno. Gracias, eh, yo y yo sabemos un poquito de portuñol. ¡Guau! Sí, sí, es un menino. ¡Es un menino! Dos pasajeros, una mosquita, y... ¿Cuál es el nombre de esta...? La cabrita, la cabrita. ¡Jep! La cabrita, Bertolina. ¡Bertolina! ¡Mosca! ¡Jep, Mosca y Richarlison! Nuestros trenes están haciendo muy sucesos. Sí, sí, como puedes ver, hay muchos clientes. ¿En serio? ¿Este tren a dónde te lleva, chicos? Va a la favela. Estamos ampliando hasta la casa del Forever. Esto, esto se los juro. Es lo más, es de las cosas más increíbles que he visto en el servidor. ¡Oh, gracias, gracias! Es muy, muy... Nos encanta mucho oírlo. ¿Cuánto les tardó hacer esto? Una semana. ¿Una semana? Una semana. Pero eso es nada. Eso no es nada. La verdad, todo el proceso, un mes. Increíble, ¿eh? Se mamaron. El Soprano es ampliar el proyecto para llegar en todas las casas. ¿Sabes lo que decimos en México? En México decimos, se mamaron. Se mamaron. Se mamaron, se mamaron. Y ustedes dicen, nos mamamos. Nos mamamos. Nos mamaron. Se mamaron, se mamaron. Cuáquete, cuáquete. ¿Tú conoces el Careta Furacán? ¿Cómo? El Careta Furacán. No, no sé qué es eso. Creo que en México es otro nombre. Ajá. ¿Cómo? Carreta Furacán. No sabemos cómo explicar ahora. La verdad, el Cuáquete. Está teniendo un evento de la cinema. ¿Quieres, quieres olhar? ¿Ahorita mismo? Sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Va, va, para Spal. Vamos, vamos, para Spal. ¿Un evento de cinema? ¿Qué, qué, qué está sucediendo? ¿Qué? Estoy pasando animaciones de que es SMP. Uf, oigan. Ha cambiado todo muchísimo, ¿eh? Sí, es un shopping center. Felicidades, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? La favela creció un poquito. Las cosas cambiaron un poco. Sí. Tengo que explorar, ¿eh? Me tengo que tomar unos minutos para explorar luego. Primero vamos a la cinema. Sí, sí, sí. Toma este presente para ti. A ver, muchas gracias. ¿Qué es esto? Vamos. ¡A huevo! ¡A huevo! Perfecto, perfecto. Vamos, vamos a la cinema, vamos a la cinema. ¿Dónde está? ¿Tienes el waypoint para Spal? No, no creo. Aquí, 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 aquí. Venga, venga, venga. Una acá. A ver. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver, ¿por dónde? ¿Por dónde nos vamos? ¡Uh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Richarlison! A ver. ¡Dios! Venga, venga. ¡Dios! Creo que es para acá, para acá, para acá. ¡Dios! Todo ha cambiado muchísimo. ¿Y cuánto tiempo estás fuera? Este, estuve un mes desde junio 28. ¿Un mes? Un mes. Es muy tiempo. Es mucho tiempo, sí. Sí, 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 sí. Ah, mira. Este es el teatro. Sí, sí. ¡Buf! Está increíble. Toma una pipoca. Toma una pipoca. A ver. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo has estado, Mike? ¿Tú cómo has estado? Estoy muy bien. ¿Qué es esto? ¿Consegue resolver? Eh, es del cinema. Cuando llegas tarde a la de Oppenheimer y te parten la madre. Venga, 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 venga. Si quieres pipoca, pipoquita. ¡Oh! ¡Oh! ¡Om! ¡Eh! ¡Hey, man! ¡Hey! ¡Sit down, sit down! ¡Let's watch! ¡Ok! ¡Hey, Lía's here! ¿Dónde puedo? ¡It won't let me! ¡Cállate los hijos! ¡Sítate! ¡Pállate los hijos en tus manos! ¡Ok! ¡Ok! Amigos, ¿quién es ese? ¿Quién es ese de la animación? ¿Quién es el de la animación? ¿Ese es un huevo? ¡No, Juana! ¡Flipa, viejo! ¡Ana, flipa! ¿Este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y quién es este? ¿Y este quién es? ¡Pilín! ¡No! ¡Cállate, Roger! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ok, verga! ¡Chicos! ¡Esto es increíble! ¡No! ¡No! No, Talula Esto es copyright Bravo, bravo El que no ha hablado Es un pendejo Soy un pendejo Soy un pendejo ¿A poco que sí? Sí, Tilly Oye ¿Qué le pasó a Cucurucho? Ese güey, ¿quién sabe quién virgas es? ¿Quién virgas es este? Walter Bob Ok, ok, ok ¡Eh, perro! ¡Eh! Bobby es un pendejo Huevos Ramón también Todos menos Tilly Son un pendejo Y menos Richarlison Él no Muy bonito, muy bonito Muy bonito Fofiño Fofiño Es un pendejo ож ¡No! ¡Cámara, Walter! ¡Pinche pendejo! ¡Ey, haz tu trabajo! ¡Paga las películas bien! ¡Paga las películas bien, verdad! ¡El pendejo puso una que no era! ¡El pendejo puso una que no era! ¡Fue pirateada! ¡Está pirateada! ¡Película pirata! ¡Película pirata! ¡Pirata, Pirates Movie! ¡Pirates Movie! ¡Condiciones de trabajo muy precarias! ¿Precarias? Sí, sí, sí. Es como cuando te... No. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? What the fuck? What the fuck? Póngala. ¿Regresaste? Porque en el momento en que hay una bomba... No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de la chingada! ¡No! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡No! ¡Vegeta! What the hell? ¡Vegeta! 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 ¡Free iron! ¡Ay, puta madre! Se metió algo en el perro oso. ¡Oh, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vegeta! 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 No, 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 no mames, 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 no mames. ¡Fue el cine, fue el cine, fue el cine! Muy buena. Mejor que Oppenheimer, mejor que Oppenheimer. ¡No sabe chiflar al pendejo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Saco la lengüita y la hago fuuu! ¿Qué hablas, culero? ¡Eh, mi canción! No, es perfecto porque no quiero ir a la noche. Amor, amor. ¿Por qué es Baguera bald? ¡Ramón bald, you go! ¡Eh, eh, eh! ¡Ramón, Ramón, Ramón, Ramón! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahorita vengo, amigos! ¡Ahorita vengo! ¡Dale, dale! ¡Adiós! 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 ¿Sabes dónde es el baño? ¡No, no, no! ¡El aire! Necesitaba airecito. Necesitaba tantito aire fresco. ¡Ah, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Una caminada, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Una caminadita y a dormir! ¡Sí, espera a dar fresco! ¡Sí, ya luego entro para la siguiente película! ¡Claro, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¿Tienes una... un programa más tarde, no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me van a hacer una entrevista! ¡Ah, chico! ¡Voy a asistir! ¡Estoy ansioso! ¡Estoy ansioso! ¡Wow, qué va! ¡Ahí te veo! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Rip in peace! ¡Eso es lo que es Cure! ¡Eso es lo que es Cure! ¡Wow! ¡Eso es lo que es Cure! ¡Eso es lo que es Cure! ¡Holy, chica! ¡¿Eso es lo que es Cure! ¡Ata, ¿tú? ¡Holy, chica! ¡Qué buena película de ficción, eh! ¡Sí! ¡Holy, chica! ¿Y esta cómo se llama? ¡Tu chingada madre! ¡Cállese el hocico! ¡Holy, chica! ¡Holy, chica! ¡Holy, chica! ¡Eso es mi chica! ¡Eso es mi chica! ¡Yo, chica! ¡An czasu! ¡Holy, chica! ¡Language! 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 Maven hat, maven hat. Oh, este es el último. Oh, este es bueno, este es bueno. Es bueno, es muy bueno. Muy bueno. ¡Muy bueno! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? ¿Quién necesita un sueño? No singe tan bien. ¿Quién necesita un sueño? ¿Quién necesita un sueño? ¡Pierro! Se hizo un musical, el piche Selvitt. ¿Quién sería el tío? En mi posición Una vez tenía sueños Ahora sus obsesiones Amigos ¡Pierro! 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 Esto se ve increíble, ¿eh? Esto se ve increíble, ¿eh? ¡Cucurrucho de música! ¡Pierro! 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 ¿Qué es esto?! No, no va a ver, no va a ver, no va a ver. ¿P puedo confiar en tu? ¿Puedo decirte? Completamente Ah... No quiero escucharte ¿Qué está sucediendo? ¿Puedo decirte? Pero... Es bueno saber que tengo tú No... No tengo... No tengo... Por ahora Sexy, sexy ¡Vincio, envidioso, envidioso! Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Increíble Oh 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 Sí cada vez que se ve en pantalla qué guapo el problema es que hasta ahora está siendo muy difícil todo el mundo me odia y estoy teniendo que mentir para las personas que más las cosas está pasando que está pasando el día Las cosas van a mudar Mi canción, mi canción Volverá, papá Me dio, ya perdí a paciencia No consigo nem falar da dor Me dio, no aceito mais silencio A minha boca não se abre Tremo, temo, temo La petición de Quackity Pendejo Sí, sumado de todos Volverá, volverá Volverá No, no, me están dando escalofríos, amigos Están dando escalofríos No ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se murió Se murió Se murió No, amigos No me creo lo que estoy viendo Oh, I remember this My ass My ass, my ass, my ass remember this La petición de Quackity ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonitos ojos! ¡Gracias, gracias! ¡Uuuh! ¡Fuck! ¡No, no, amigos! ¡Estoy mezando escalofríos! ¡Felmito! ¡Felm! Cristo, y si ellos me matan y imprimen? ¡No! y 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 i y y No, 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 no. De hecho, me ofrecieron varias veces. De esta, Luke. De esta macrona. Lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer ahorita. Qué rico, qué rico. Cuáquete, me dé un poquito. Un poquito, un poquito, dale, Cuáquiti. Un poquito, un poquito. Un trago, me da un trago. Un trago, eso, Mike. Necesito… Soy un hombre ocupado. Necesito… Necesito salir. Thank you, thank you, Walter. ¡Buenas! ¡Buenas! Buenas tardes. ¿Has visto a Maximus? ¿Has visto a Maximus? ¿Dónde está Maximus? No sé. ¡Walter, has visto a Maximus! Tomen, tomen. Macoña, por favor. Macoña. Oigan, ¿macoña significa marihuana? ¿Macoña significa marihuana? ¿Han? Muy buen, Manuel. ¡Claro que no! ¡Si es, si es! ¡Si es! ¡Mota, Mota! Vamos. ¡Quién lo hizo! ¿Quién lo hizo? No sé. ¡Voy, voy, 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 voy. No estoy tan claro, eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! No se lo hizo, no se lo hizo. ¡No se lo hizo! ¡Moly, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Roger! ¡Roger, hace un chingo de tiempo que no te veo, eh! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto verte! ¡No! ¿A poco sí? ¡Nah! ¿Saben dónde está Máximus? ¡Máximus! Debe estar adentro, debe estar adentro del cine. No, 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 ya busqué, no está ahí, no está ahí. Busco a Máximus, busco a Máximus. Oh, Dios mío, pensé que algún hombre invisible estaba tratando de golpearme. ¡Va, Guantoli! ¿Leonarda? ¡Hola, Leo! ¿Quién eres hijo o hija tú? No me acuerdo. ¿Quién eres hijo o hija tú? Mi hija, mi hija. Tu hija, esa es tu hija. Dejeta y Pulis. Yo pensé que ya te habías muerto. Pensé que ya habías muerto tú. ¿Muerta? What the fuck? Uno, uno muerta. Pulis, ¿perdiste tus dos vidas? Sí, 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 sí. Ah, uno, ah, uno, ah, poma, poma, pistola, me... Nooo. Sí, sí, sí. Nooo. ¿Tú eres mi hija? Nooo. En mi casa, en mi casa. En mi casa. En tu casa. En mi casa. Nooo. Nooo. ¿Cómo? ¿Cómo? Otro, otro muerta. Mi... Mi, uh, cabeza. Cabeza, uh... ¿Cabeza? ¿Tu cabeza? Sí, sí, mi cabeza. ¿Explotó? Decapitado. 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 Ah, para... Para, ehm... Francia... Holiday. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Utilicé... Te, 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 te... Te aplicaron la guillotina. Mmm... Pero es... ¿Guillotina? Pero... Sí, 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 sí. ¡No! ¡No! ¿Quién... ¿Quién se conserva en las elecciones? ¿Quién se conserva en las elecciones? Mmm... Mmm... ¿Geg? Mmm... Interesante. ¿Sabes dónde está Geg? Jaden. ¡Oh! ¡Robot! Jaden. ¿Te escuchaste? ¿Te llamaste una mierda? ¿Es así como comenzaste a dispararme? ¿Qué... ¿Qué le pasó? ¿Todo bien? Señora... Señora, ¿todo bien? Señora, ¿todo bien? ¿Qué está viendo? ¿Eso fue una coincidencia? Señora... Señora, le atiendo, le atiendo, señora. Señora, le atiendo. ¡Va a ser tarjeta o crédito! ¡Va a ser tarjeta o crédito! ¿Se fue una coincidencia? ¡No! ¡Ve! 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 Señora, ¿va a ser tarjeta o crédito? ¡Ve! Señora, ¿va a ser tarjeta o crédito? Señora, ¿va a ser tarjeta o crédito? ¡Ve! Con calvo, con calvo. Con calvo. Con calvo. Cuc calvo. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Tú conoces en un filme llamado Cuca Belludo? ¿Cómo? La película llamada Cuca Beludo. Top Gun, sí, sí la he visto. No, no, no es Top Gun, no es Top Gun. No tope Cuca. Yo opino que Quaggity tiene Cuca Beludo. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho cabelo. Mucho, mucho. Quaggity, tengo que hacer una pregunta para ti. ¿Tú conoces el Alex? ¿El Alex? Iki coló tu culo con Durex. No, 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 no. Te chingaron, carnal. No, no, no. Pinchemilla, yo, pinchemilla. Me hicieron un pendejo, me hicieron un güey. Me hicieron un güey, no mames. No, no. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso? Yo aprendí sozinhos No, no, no Las personas ¿Ya hicieron esta piada contigo? ¿Cómo? ¿Ya hicieron esta piada ¿Con usted? ¿Con usted? Sí ¿Qué? Oye ¿Les puedo hacer una pregunta Fuera de rol? ¿Qué? ¿Ustedes conocen? Hay un creador De Portugal que se llama Ovo ¿Ovo? No ¿Qué Ovo? ¡Esta! ¡Te chingué! No lo sabes Lo hizo muy mal Lo hizo muy mal Cállate tú el perro, chico Cállate el perro, chico Cállate el perro, chico Me salió bien, pendejo Sí me salió bien, pendejo Sí me salió bien, pendejo Sí me salió bien Te da vida, te da vida, culero Te da vida, culero Te da vida, culero ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Oh ¿Podemos? ¿Cuántas monedas tienes? Voy a sacar Voy a sacar al ATM Voy a sacar al ATM Dale, dale Voy a sacar dinero Voy a sacar dinero Como presidente Yo voy a formar Un Un council Meter a mejores mods Matar al código ¿Cómo dice mamadas? ¿Cómo dice mamadas, güey? Pura mentira Puras pendejadas Pura mamada Pura mamada Limitar la federación Todo güey Todo güey Este señor No se va a poder hacer nada de eso No se va a poder hacer nada de eso El servidor ya no aguanta más Ya no aguanta más Yo no sabía que tenía pelo rubio, eh Sí, sí, sí Ah, quieres ir al peluquero Sí, sí, sí Vamos, llévanos Ahora es un peluquero muy famoso Aquí en la salida Y resulta que hay peluqueros en el juego Claro, claro Mándenme al peluquero Quiero ir, quiero ir Vamos, vamos Peluqueros de la favela Vamos, vamos Vamos, vamos 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 a la favela Vamos, vamos Ok, ok Caminando, caminando No, 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 no Acá hay un Waystone Ah, ok Güey ¿Estás pobre? No tienes, no tienes ¡Cáese el hocico! Yo ni entro ¿Qué no tiene Waystone? Aquí, aquí Está pobre Es pobre ¿Cómo? No, amigos Por favor, por favor Sean respetuosos Del nuevo peluquero Por favor Sean respetuosos Del peluquero Del QSMP Por favor Sean respetuosos Del peluquero Del QSMP ¿Mi casa seguirá igual? Voy a ir a checar mi casa Aquí no hay Waystone Parece ser Antes de ir al peluquero Necesito checar mi casa Rápido Ok, ok A ver No mames Sigue de la mierda Este lugar Nadie Y nadie se ha dado Ah, bueno Por lo menos lo pusieron en el barril Nadie se ha dado la tarea De, no sé Ponerle algo No sé Que se vea bonito Estas mamadas ¿Qué? ¿Qué es esto? Wilbur te invita Su fiesta de regreso ¿Qué es esto? No Hoy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es eso, mano? ¿Qué es eso, mano? No sé, no sé No vas a estar abandonada Yo soy una menina Yo soy una menina Yo soy una menina Vamos, vamos al peluquero Vamos al peluquero Me gustaría ir Te van a cortar el pelo Te van a cortar Venga, venga, venga ¿Y por qué lo dices así, culero? ¿Qué me va a pasar o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Permítanme El del culo, el del culo Me voy a dejar el pinche culo pelón ¿Ahora tenemos depilación en la pelucaría? ¿Brasileño, brasileño? Sí, brasileño Vamos, vamos Venga, venga Hay que hacernos un brasileño Cuáquete Hay que hacernos un brasileño Es un brasileño Es un brasileño, ruye Depilación anal Depilación anal No 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 ¿Ustedes se han hecho un brasileño? Sí, sí Yo consigo hacer brasileño Yo consigo hacer brasileño No sé por otra persona Que venga conmigo Sin pelos en el ano Es un menor Más que hacés este No, y yo Es muy bueno Vamos, vamos Uy ¿Tú conoces al peluquero ya? ¿Te gustarías del Ramón? Sí, sí, sí Me corté el pelo Y me quedó genial A ver Baldería, topón Uy, a ver Ramón, Ramón Vamos a ver Aquí El segundo andar Ok No mames Está muy bonito Antes ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Aquí arriba Arriba Antes Hermoso Lo barbiciaron Lo barbiciaron Aquí es donde Hacemos la depilación ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Roger? ¿Por qué hay sangre en el piso? ¿Por qué hay sangre en el piso? Porque la depilación Es el brasileño ¿Qué le echas de aquí? Y deja ser la brasileña ¿No miras el sangre? ¿No miras el sangre? ¿El sangre seco? ¿El sangre seco no problema? ¿Y sabes lo que es la depilación? No, no, no No tiene pelo No tiene pelo No tiene pelo Es calvo, es calvo Es calvo ¿Qué pasa, Joaquín? Joaquín, te dejas ir Es que estoy Llego tarde a mi entrevista Llego tarde a mi entrevista Entonces Dale, no te preocupes Si tuviera más tiempo Iré a hacer ¿Cuánto dura el brasileño? ¿Cuánto dura? Es así como Depende Depende de la cantidad De pelo que tienes En tu cuerpo Híjole, muchísimo O sea, no tengo todo el cuerpo En el culo guardo todo En el culo guardo todo Locura es parte más difícil Este ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Tengo bastante pelo Si en tu culo tienes mucho pelo Demora bastante Uy Lo tienes bien peludo Lo tienes bien peludo Lo tengo peludo Venga, venga Yo consigo hacerle pelo No pasa nada No tengas pena No consigo mostrar un ejemplo De pelo que hace Como dicen por ahí No se apene No se apene No se apene No se apene Vamos, vamos, vamos Bueno, ya después hago Ah, me van a cortar el cabello Algunos ejemplos Algunos ejemplos Del pelo que Que yo corto ¿Qué le hicieron? Brasileño, brasileño Brasileño ¿Por qué se llama It's kind of garbage? Depilación Depilación anal Él no gustó Oigan, oigan Necesito Necesito Un corte de cabello Necesito Un corte de cabello Porque estoy a punto De tener mi entrevista Ok, ok, ok Mike, vas a hacer Un buen trabajo Recomendo Oh, sí, sí, sí Muy bueno Perfecto, perfecto Impecado Pero voy a salir ¿Me gustaría el corte de cabello O Barbie? Barbie Oh, no, no, no Corte de cabello Barbie, sí Yo decido ¿Qué tipo de cabello Le voy a hacer? O sea, este pendejo ¿Cómo es este pendejo? Qué lindo Cuaginty 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 Escucha, escucha Déjate llevar Es un estilo brasileño Muy bueno Yo he sido cliente Y me dejaron guapísimo ¿En qué perra peluquería El peluquero Decide tu puto corte de cabello? En este ¿Por qué te oíste En los decuetes? Vos no entiendes Vos no eres un profesional Como él Él mira tu cara Él mira tu cara Y dice A este le queda muy bien Este corte A ver Hazme el corte Hazme el corte Pues A ver Cuaginty Cuaginty Tu corte de pelo Ahora mismo parece Este peso pluma Tienes aquí un Este mule Tienes un mule O sea Cuaginty No mames Peso pluma Oye Tengo los hoyitos De la nariz ¿Qué perra le pasó A mi skin? Es verdad Tienes Duas caras Duas partes Ok perfecto Quiero que te deshagas Del corte de cabello Peso pluma Hazme un nuevo corte Ok ok Peso pluma ¿Qué tipo de corte Este? No 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 Peso pluma Es el que él tiene Es el que tengo ahorita Busca Busca Peso pluma Google Y vas a ver Yo mire Como mule ¿Cierto? Si 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 No es tan feo Es bonito Es guapo Claro Es guapo Es guapo Claro Déjame cambio Las skin Es que me da Mucha Estoy jodidísimo Con la naricita Amigos Entonces Me voy a quitar La nariz Así como cuando se Así como cuando se Ahora vamos a ver Ya listo Listo Mute Mute Desmute Mute Desmute Hola Hola Ahí está Ahí está Hola Me puse Me puse hoyos en la nariz Ya ¿Qué eras así? ¿De pelo o no? ¿Cómo? Si 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 Pero rápido Que tengo que ir a mi entrevista Siente Siente Rápido 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 Sentado 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 Ok Ok Iré a demorar Más o menos 5 minutos O menos Para hacer eso Ok Menos 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 Sí Si Si quieres Que hace rápido No es un No tienes un buen resultado ¿Sirven cerveza? Si 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 Te digo Es un muy buen servicio Es un muy buen servicio Lo recomiendo ¿Tarán mamada? ¿Tarán mamada? Te hacen mamada Si tú quieres Ok Empiécele 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 mi buen Listo Yo estoy trabajando En tu cabelo En tu pelo Está trabajando Es que lo está diseñando Para que luego Cuando te lo corte Sí Sí Yo soy un cara Muy rápido Uy El perro Él estudió Él estudió Él estudió Él estudió Él estudió En la facultad De culo La facultad De culo Sí Y hoy enseñó Dos años Y hoy se enseñó La facultad Del ano Participó En la facultad Del ano Sí 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 Qué bueno Tienes que confiar en mí Oye Para el brasileño Hacen pelito por pelito Sí Sí Pelo por pelo Pelo por pelo No mames Si quieres Si quieres ir a mover Todo tu pelo Todo 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 Hazlo 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 También el de los huevos Quitan el de los huevos No No Yo consigo pegarle pelos Del culo Y ponerle En los huevos ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? ¿Puedes pegar pelos Del culo En la cara? Para que tenga La barba La barba Es una buena idea No le vendas tus secretos Pendejo No le vendas tus secretos Pinche mento Muy espierto No te quieres poner barba Joaquín No No Estoy bien ¿Cómo está quedando Señor peluquero? Estás casi terminado Estoy trabajando En el pelo Ya casi Ya casi Tranquilo Ya menos ¿Tú quieres una barbita? Confío en el proceso ¿Barbita o no? Sí, barbita Barbita No hay problema No hay problema No hay problema Sí, sí, sí No diga eso Mira, Cuakity Lo bueno tarda Lo bueno tarda ¿Sí o no? Lo bueno toma tiempo Oye, ¿por qué ¿Por qué de los cuatro aquí El único que no tiene El único que se está haciendo Un corte de cabello Soy yo? O sea, no les veo Un corte de cabello Porque ya todos aquí No, no El cabello ya crecieron Todos los hacieron El cabello crece El cabello crece Ok, ok Sí, sí, ¿verdad? O sea, si me la caga No pasa nada Nah, a ver Como la vida real Nunca te he cortado Tu pelo mal Y luego crece Pues ahí está Claro, claro Oye, ¿y qué precio Va a tener este corte de cabello? Mira, la primera vez Creo que era gratis ¿No, Mike? Sí Sí, la primera vez Es gratis No tienes que preocupar ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? No, no, no No, no Oye, Selvith ¿Cómo se ve mi cabello? Aún no Aún no comienza Aún no comienza ¿Cómo? No, mami Ya me tengo que ir Cabrón Me tengo que ir Capirinha Capirinha Capirinha, por favor Capirinha, por favor No, no No tengo marihuana No tengo capirinha A ver, Kukiti Kukiti Quieto, quieto Quieto, quieto A ver, a ver Quieto, quieto No, pues le estoy Le estoy echando la mano A Mike Para tu corte Ok, ¿qué me dices? Muchas gracias Yo envié tu pelo En el chat global Está mi corte de cabello ¿Verdad? Perfecto Déjame Oyer, ¿estás ayudando? Sí, sí, sí Yo también soy peluqueroyer Pelucoyer, pelucoyer Peluqueroyer Pelucoyer Pelucoyer, pelucoyer A ver, vamos a ver Vamos a ver Me voy a poner el cabello Chicos Muchas gracias Por cierto Y más que el primer corte Es gratis El primero es gratis Tú no puedes decirle No a algo gratis Claro Algo gratis lo aceptas La TCT ingecciones Y la TCT Estoy emocionado, amigos Estoy emocionado Vamos Qué emocion, ¿eh? Me hicieron un corte de cabello Me hicieron un corte de cabello, amigos Vamos Vamos Ya me deshice del corte de cabello Peso pluma Hoy empezamos una nueva era Vamos 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 A ver Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Oye, y la barba, y la barba Guapísimo, guapísimo Y la barba, y la barba, Mike Está caro, Mike Está perfecto Richard, so, dé una foto a él Dé una foto a él A ver si tú no le vas a dará M de Mc Donald's Tiene una M de Mc Donald's Nooo Na Nooo 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 Guapísimo. No, guapísimo. Guapísimo, mis huevos. Tire, tire. Ponte una gorra, güey. Ponte una gorra. Por eso socorre. Ya traigo gorra. Me puse gorra, me puse gorra. Ponte un gorrito. Cuando te vayas más tiempo, venga, de vuelta. Iré a trabajar en tu pelo. Me jodiste el cabello. Quackity, por estar con prisa pasó eso. Por estar con prisa pasó eso. Ahora resulta que yo tengo el… A ver las fotos. Tienes que dejar que el artista pinte con tranquilidad. Sí, sí, tú dices para hacer rápido. No consigo tomar… Ajá, no se puede hacer rápido. Tiene que tomar tiempo. Sí, sí, sí. Perros culeros, mira cómo me dejaron la pelona. A ver, a ver, arreglémosla, 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 arreglémosla. No, no. Oye, peluquero. Toma, toma, toma. Peluquero, peluquero, peluquero. Abra tu segmentario y mira abajo. A ver, a ver. Abra tu segmentario y mira abajo con el mouse, ¿sí? Ajá. ¿Estás viendo el topo en su cabeza? A ver, no, 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 deshazte de lo demás. Calvity. Necesito que te deshazgas de todo el cabello. Ya, ya, ya. Calvity. Calvity, calvity. Deshazte de todo el cabello. Turo pelo, hasta el culo. Rápame, rápame, rápame. Rápame, es lo que queda. ¿Turo, duro? Todo, todo. Ya, ya. Valió verga. Valió verga todo. Por mi modo, como militar, como militar. ¿Por qué? ¿Quería ser como militar? Como militar, hermano. ¿Necesitas otra cerveza? No, cabrón. ¡Cabeza de rodilla! ¡Cabeza de rodilla! ¡Ya no quiero cerveza, culero! ¡Cabeza de rodilla! Me jodiste. ¿Querías tener un cuarte muy famoso que Fizz y mí mismo? Perfecto, perfecto. ¡Rápame, que necesito ir a mi entrevista! Está rapado, está rapado. Cuando me haga presidente van a ver, culeros. Les voy a clausurar. Les voy a clausurar. La biche barbería, la peluquería está pendejada. No, no puedes hacer eso. Voy a clausurarlo. Voy a clausurarlo para que se les quite, culeros. Pronto, pronto. Corté tu pelo, corté tu pelo. Pronto, pronto. Ya, para mí te dejó muy guapo. Te dejó muy guapo. ¿A poco sí? Ahora está al cabo. A ver, vamos a ver. Pero ya, ya, ya te deshiciste todo el cabello, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eso es nuevo, eso es nuevo, eso es nuevo. Perfecto, vamos a ver, vamos a ver. Este va con amor, este va con amor. Vamos. Yo, yo hace un cuarte que es muy famoso. Y inclusive... Vamos a ver. Vamos a ver el corte, amiguitos. Vamos a ver el corte, amiguitos. Corte, vamos a ver el corte, amiguitos. Ya, ya, voy a estar pelón, voy a estar pelón. ¡No! 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 ¡Parezco un puto bebé! Este cuarte es muy famoso, es muy famoso. ¡Parezco un puto bebé! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, mire, mire, mire! ¡Me cogiste, me cogiste! Ahora, ahora estaremos parecidos. ¡Me dieron el corte del chocas! ¡Ay, el chocas! ¡Me dieron el corte del chocas! ¡El común denominador! ¡Chocas! ¡No! ¡No! ¿Qué le pasó al peluquero? El peluquero está como tú, el peluquero está como tú, para que no te sientas mal. El peluquero te acompaña, el peluquero te acompaña. ¡Mute, mute, 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 mute! ¡Quedamos bien, eh! Creo que quedamos bien. Ahí está, ahí está. Ahí está, Mike. ¡Hermanos, hermanos, hermanos! A ver, hazte un cortecito tú, hazte un cortecito tú. ¡Ah, ya, ya hiciste, ya hiciste! ¡Fue un desastre! ¡No, me jodieron la vida! Y ahorita tengo una entrevista, culeros. ¡Tengo una entrevista! Estás guapísimo, estás guapísimo. Estás guapísimo, Petit. Una buena entrevista, ¿sí? ¡Ay, qué pasó, Rugy! Ok, ¿sabes qué? Mira, me lo corto ahorita yo, espérate. Me lo corto, mira. ¿Me lo corto? Sí, me lo voy a cortar yo mismo. Me lo corto yo mismo. Dale, dale, dale. Muchas gracias por ser solidario conmigo, señor peluquero. Solidario, ahí va. Tranquilo. Ahí vengo. Oye, ¿cuántos años llevas en el negocio? Joder, no. Amigo, ¿cuántos años llevas en el negocio? ¡No! 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 Muta y muta, muta y desmuta. Parece el típico papá mexicano. ¿Qué pasa, hijo de puta? Señor Barrilla, ¿no? Deja, deja de grabarme, deja de grabarme. Yo, 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 yo hice ese cabelo inspirado en el señor barriga. A ver, cabrón, sáquenme la renta, sáquenme la renta, por favor. La renta, la renta. La renta. La renta. Espérate, 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 espérate. La renta. ¿Ves, Quackity? Somos solí. Mírame, mírame, mírame. ¡Mírame! ¡Caraca! ¡Escuchen! 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 ¿Listos? ¿Oye? Miren, escuchen, escuchen. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Chicos, escuchen. ¡Toma! ¡Toma! ¡Caraca, caraca! ¡Mírame, mírame! ¡Toma, chen, rotra! ¿Por qué estoy muy ocupado? Amigos, amigos, mi Uber ya llegó. Mi Uber ya llegó. ¡Dale, corre, corre, corre! ¡Me tengo que ir! Mi Uber ya llegó. ¡Ve, ve, ve la entrevista! ¡Bueno programa, bueno programa! ¡Divírtase! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, hay algún tren que me lleve a la casa de Maximus! ¿El tren me lleva? ¿El tren me lleva? ¿Ese tren no sé? Sí, esta estación sí. No, no, este tren no funciona. Este tren no funciona. Pero si está tapando, está tapando a donde necesitamos ir, que es para allá. No, 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 no. Eso no va a... Calma, calma, calma. Yo sé cómo o qué hacer. A ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Venga, venga, 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 cuate! ¡Venga, cuate! ¡Au, perro! ¡Ah, perro! ¡Es un chingón este, ¿sí o no? ¡Holy shit, Mike! ¡Holy shit! 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 A ver... Tengo tierra infértil. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo dijiste, perra? ¡Vamos, vamos! ¿Pero infértil dijiste? ¡Hola! ¿Cómo dijiste? ¡Hola! ¿Pero de tu morro? ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Vamos! ¡Próxima estación! ¡Oy, perro! ¡Oy, perro Uber! ¡El Uber está chingón, eh! Creo que aquí es el lugar más próximo. ¿Tienes la? ¡Ah, ok! ¡Aquí es la más rápida del mundo! ¡Hasta aquí llegó! ¡Hasta aquí llega! ¡No mames! ¡Ahora! ¡Ahora tienes que seguir en frente toda la vida! ¡Toda la vida! ¡No, en verdad, el trilho está quebrado! ¡Poquiti, corre para acá! ¡Corre para acá! ¡Derecho por aquí! ¡Derecho por aquí! ¿Por dónde, por dónde? ¡No, es por acá! ¡Es por acá! ¡La casa es por acá! ¡Va Geto! ¡Geto toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Ya se va a perder este güey! ¡A ver! ¡Acompáñenlo para que no se entregan! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Tengo las coordenadas, Benzo! ¡Agárrenlo de la manita! ¡Agárrenlo de la manita! ¡Que no va a perder el niño! ¡Que no va a perder el niño! ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive acá? ¡Eh! Aquí vivía, vivía Sprint Yo creo, yo creo que ya pronto la termina Yo creo que ya pronto la termina Casi, casi Está acabando Está acabando la casa Cuando mi papá deja la casa en obra negra ¡Vámonos! 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 No mames, eres bien pobre Cállate el perrocico, cabrón No me ves en un perro mes Y ya todo mal, cabrón Échame porras No, no, no No es en un mes Es como dos semanas Porque te fuiste ¿Quién sabe para dónde? Por eso, pero Pero me fui en junio 28 Vamos, vamos Pero si nos vimos en este julio De uno, dos y tres Es de aquí, es de aquí, es de aquí No, no, no Me dijo que era para acá Sí, sí Me dijo que era para acá Ah, es de aquí Ah, sí Sí, va a ser en la casa ¿Ustedes ya han hecho esta entrevista? Sí Sí, sí Sí, sí, sí ¿Es difícil? ¿Te hacen preguntas difíciles? No, no, no Es muy divertido Vamos Es muy divertido Cuando sacan todo lo que ¿Saben cuánto dura? Dura más de medias 30 minutos Ah Va, porque si dura mucho Porque si dura bastante Igual y lo hago para mañana mejor Mis fotos besando a cartera No, no Oye, oye Estaría bien como Tal vez mañana Si se va para muy largo, ¿no? Ándale Vamos, vamos Hola, hola Hola, hola Vamos Listo El Uber El Uber ya está aquí Perfecto Máximo No, no No, no, no Cuakity, muestra tu pelo Muestra tu pelo Cuakity ¿Cómo? No No, no, no No, no 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 aguanto, amigos No puedo aparecer en la entrevista así No puedo aparecer en la entrevista así No, no, no Me quieren arruinar mi reputación 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 No lo permitiré No lo permitiré No lo voy a permitir No lo voy a permitir No lo voy a permitir Cuakity 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 Te puse en otra persona Me puse peluca Me tuve que poner peluca Me tuve que poner peluca Yo también No, no, no Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Muy cobarde Oye, Ale, verga Es una entrevista a la mía, culeros Es una entrevista a la mía, culeros Un cuca peludo A ver, yo lo entiendo Yo lo entiendo Quiere salir Es su debut en la televisión Y quiere salir guapo Luego salgo como pendejo Y no, eso no se puede Es un cobarde Un cobarde vagabundo Cállese Vagabun Ok, vamos ¿Qué hay que hacer? Cuakity No hagas caso Yo te entiendo Vamos Pero No se te escucha A ver Buenas, buenas Sí, era mi problema Era mi problema Ah, ya está, ya está Listo para la entrevista ¿Qué hay que hacer? Listo, listo, listo Bueno, pues Montan el Uber ¿Hay Uber? ¿Hay Uber? Sí, sí Mira, aquí Hay que utilizar un poco No, hombre Este señor está ido Este señor está ido Sígueme, sígueme Dale, cuakity Dale, cuakity Síguelo, síguelo Síguelo Oiga, oiga No tiene agüitas No tiene agüitas Aquí en el Uber No, nos hemos quedado Por política de la empresa No tenemos ya más agua Y tiene un cable de cargador De pura casualidad ¿De qué necesita? iPhone? Dragon No, no, no Es de Sony Ericsson Sony Ericsson No tenemos Sony Ericsson No, no tiene cargador Para Sony Ericsson Solo tenemos tipo C Y tipo W No, no tiene para Sony Ericsson No puede checar, porfa Déjame hacer una paradita aquí A ver Cable de Sony Ericsson No Le confirmo que no, mi señor Continuamos Vamos, vamos, vamos Oiga, aquí Aquí en el taxi Puedo vapear Por favor Téngase de vapear Por favor No, no, no No quiero que su Alien Juice Me impregne La moqueta De la silla Gracias Por aquí Por aquí What do you think? Oye, hay una pantalla azul ¿Qué es esto? Sí, porque Todas las preguntas Que nos envía la gente El fondo Y vídeos También Se reproducen en esa pantalla azul Para eso Una vez Yo ponga La cámara Usted va a tener que poner El link enviado Por el canal global En su pantalla Y así verá Usted La transmisión Como si fuese De película Usted es un perro, eh Es un perro De hecho Lo vamos a hacer ya A ver No, no ¿Lo ves? A ver, a ver Este Deja Déjame el link ¿Y lo mandas en chat global? Eh, sí Lo he mandado en el chat global ¿Lo ves? No, no lo veo Ah, sí, 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 sí Creo que sí Tienes que ponerlo como Browse source Browse source Ok Yeah Ok, ok, ok Browse source Y tienes que ver el chat Tienes que ver todo Voy a ver si el bitrate Está bien Déjame ver Browse source Eh, voy a hacer un browser source Por los 1920 Por 1080 Ok Y entonces ¡Oh, no! El idioma seleccionado Para la entrevista Es El El español Eh, sí Sí, sí, sí Voy a poner subtítulos en inglés Se van a quedar ahí, ¿vale? Ok Y así pues Para que seamos un poco más Internacionales Claro, claro No, eso está increíble Está increíble ¿Sí? A ver, sí, sí, sí Deja Antes de nada Antes de nada Ajá Bueno, prepáralo todo Y luego Vete para atrás Yo hago una pequeña introducción Y cuando diga tu nombre Y oigas aplausos Ahí es cuando tienes que ver Increíble, ¿eh? Increíble ¿Cómo se llama? Hay un game show ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este La que va Oye, está Comanche's game show Sí, sí, sí No No Oye, ¿el Brazorzorz Tiene sonido? Eh, no No tienes No Yo los sonidos Los reproduzco yo Por mi micrófono Está todo Sincronizado Ok, ok Ya, ya, ya Ya lo encontré Más Ok, permíteme Permíteme Permíteme, permíteme Family Feud Ok Ok, listo, listo, listo ¿Me voy para atrás entonces? Sí, vete para la parte de atrás Si quieres No te alejes demasiado Y cuando te llame Eh, bien Cuando oigas tu nombre Vienes ¿Vale? Sale, 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 vale Y gracias por venir Por supuesto Claro, claro Muy bien Empezamos con la intro, ¿vale? Sí Gordino Costosinho The best program in the world Every other program is full of shit Gordino Costosinho The first program ever All the other programs have no visibility Gordino Costosinho Home of the best guests ever Every new show feels kind of refreshing Nobody wants to miss the program We are all happy Welcome to my show Hola, hola, hola Hola, hola, hola Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas, buenas Sí Sí, 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 sí Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Qué cálidos aplausos cada vez que empieza un nuevo programa Es increíble Estoy muy contento Dejadme quitar el minimapa Ahí estamos mejor Fantástico Bueno, bienvenidos una vez más A otro Gordino Costosinho Show El capítulo 8 El octavo Gordino Costosinho ¿Qué hago? Y por aquí han pasado Gente célebre Gente increíble como Foolish Antoine Mike Baguera Pac Zellbit con Roger Y Mi querido Forever Ay, qué cariño le estoy cogiendo a este programa, eh Seguro que vosotros también Bueno Vamos a seguir la dinámica De conocer A nuestros posibles futuros presidentes Y cómo no En este programa No podía faltar El Quackity Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias Bienvenido al programa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Siéntate Siéntate Claro, claro Muchas gracias por invitarme a tu show, eh Muchas gracias Nada, nada Muchas gracias por venir Esto al fin y al cabo Es una herramienta Tanto para mí Porque En el futuro vender este programa Cuando pueda salir de la isla Y Y bueno Y para todo el mundo Para conocer Pues Quién hay detrás De De los candidatos De la presidencia Quién hay detrás De todas esas palabras serias También, ¿no? Porque aquí preguntamos un poco De todo Sobre el pasado Sobre el futuro Y sobre el presente Bueno, bienvenido Y Antes de nada ¿Cómo prefieres que te llame? Eh ¿Tú me puedes decir No, bueno O el Quackity No, 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 no A ver Mi nombre es mi nombre Yo soy Quackity Ajá Sí Entonces me puedes decir Quackity O tú me puedes decir Cuatazo Amigazo De la vida Tú y yo En este momento Máximus Somos amigos Porque una conversación De esta naturaleza Se debe llevar Con cuates Mmm Me gusta Me gusta Me gusta Muy cercano Le siento muy cercano Claro Claro que sí Creo que por eso Por eso la gente Está tan flamante Tan contenta De que también hayas venido Claro, claro Y muchas gracias Muchas gracias Por invitarme a tu show He visto tu show Por muchos años Le tengo mucho respeto A la producción Este Y un aplauso Por favor Al equipo detrás De este programa Un aplauso Por favor Sí Ok Es que Es que Eh Un poquito De ánimo ¿No? Un poquito Un poquito Sí No, está bien Está bien Ya, vamos Vamos, vamos Muy bien Muy bien Vamos Otra vez Otra vez Otra vez No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos de vuelta Estamos de vuelta Estamos de vuelta A ver Sí, te voy a explicar A ver Cada vez que Cada vez Cada programa Tengo que contratar A un nuevo Cámara Ok Porque básicamente Básicamente Siempre me la están liando Siempre Siempre me tiran la cámara Desenfocan Hacen cosas muy raras Al fin y al cabo Es la primera temporada Y el dinero es el que hay Y no puedo pedir Mucho más Ey, Máximus Quizás si usted sale presidente Pueda apoyar Ey, Máximus Escúchame muy bien Escúchame muy bien Este No me gusta hacer promesas Que no voy a cumplir Pero yo soy un nuevo presidente Yo hago este El programa nacional Así de simple Y te meto todo el dinero Que quieras Vamos Vamos Claro Claro que sí Sería fantástico Sería fantástico También da la casualidad De que casi todos Los invitados Que van a ser presidentes Me han dicho lo mismo No voy a hacer Un trato mejor Simplemente por hacer Este programa Un programa más rico Claro Pero Bueno Vamos a ir Vamos a ir A algo Que despierta curiosidad De mucha gente Vamos ¿Por qué Te cambiaste El nombre A El Quackity? Ah Una muy interesante pregunta Y me da gusto Que hayas Que hayas sacado el tema Máximus Te lo voy a explicar Yo en un momento dado Yo he pasado muchas cosas En esta isla Esta isla significa Mucho para mí Yo quiero mucho a la gente aquí Yo quiero mucho la isla Y Yo en un momento dado Yo creo que me desaté Mucho de quién era yo Realmente Este Hubo un momento coyuntural En el que dije Ya está Necesito un nuevo inicio Necesito un fresh start Eh Presidente bilingüe Para que vean Se necesita Alguien Conexión Eso Este Necesitaba un Fresh start Y Y eso Me cambié el nombre Me cambié el atuendo Y Me siento como nuevo Me siento fresco Máximus Bien 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 Si es verdad Que antes Tu anterior nombre Tampoco se veía mucho Por la isla ¿Verdad? Es una manera Como de También de Cambiar la perspectiva Y que la gente Quizá Vea que Este nuevo Quagripti Es un Quagripti Con más Energía Y que se va A ver más Por la isla Claro Claro que sí 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 Sin duda alguna Máximus Yo en un momento dado Este Me quedaba mucho en casa No salía Y he llegado en un momento En el que En el que yo he decidido ya Este Hablar con la gente Y conocer la gente Y mezclarme más con la gente Este Una Chistosa historia Fue de que me hicieron Un corte de cabello Los chicos de acá Y pues claro Apoyando negocios Locales ¿Sabes cómo es? Ah muy bien Muy bien Sí Pude ver antes Que Que saliste de allí Cuando te fuimos a recoger Estabas No sabría decir Si la palabra era contento Sí Saquemos el siguiente tema Claro Ok Ok Perfecto Venga Vamos a la siguiente pregunta Sí Sí Bueno Ahora que tienes La oportunidad de ser Un gran presidente Para esta isla Perdón Me he saltado una pregunta Dale Dale Bueno Como buen candidato A la presidencia Supongo Que tendrás una lista De cosas Para mejorar La calidad de vida De los habitantes De la isla Sin duda alguna Máximus Podrías hablarnos un Poco Háblanos un poco Háblanos un poco De tus planes Máximus Te voy a comentar algo Te voy a comentar algo Y es algo que Hoy Perdón Saqué una cosita Este Te voy a comentar algo Máximus Este Sí Perdón Estaba poniendo música emocional Máximus Muy bien El día de hoy Yo entré A la isla Y me inspiré Me sentí Tan feliz Ser parte de Yo entré Y vi una Estructura De tren Que fue creada Por los mismos Habitantes De la isla Y eso me da Tanto Tanto orgullo Como no tienes idea Y dado esta situación Dada esta situación Necesitamos mejorar La infraestructura Base De quesadilla Isla Quesadilla Isla No tiene Infraestructura De transporte De casa Y demás Y es exactamente Lo que pienso darle A la gente Para que tenga Una mejor calidad De vida Como han hecho Los brasileiros Con el autobús Público Quizá Claro 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 Y claro Que nos vamos ¿Vas a apoyar? Claro Claro Que nos vamos A colaborar Con toda la gente De la isla Para llegar A un mundo mejor Es lo más importante Maximus Oh Que bueno Que bueno Que bueno Me gusta lo que oigo Me gusta lo que oigo ¿Les gusta a ustedes? ¿Les gusta? Sí Parece que les gusta Les gusta Les gusta Entiendo Entiendo ¿Cuál sería Su primer Estatuto? ¿Cuál sería Su primer ¿Cuál es La primera Por ejemplo Prohibición? ¿O no vas a prohibir Nada? ¿Está todo bien? Mi primera Prohibición Va a ser La clausura Oficial Inmediata De la peluquería Dopom Este Esa peluquería No contiene Las licencias Pertinentes Es Es verdad Esa peluquería No contiene Las licencias Pertinentes Para operar Un negocio De buena fe Entonces Como primera Prohibición Voy a estar Clausurando Ese local ¿No crees Que a lo mejor Con esa prohibición Vas a hacer Que Mike No quiera votarte? Ah, claro Que la prohibición Se va a hacer Sin antelación O sea No les voy a avisar Oye, oye, oye Claro Pero Eso sí Está perdiendo votos Señor Futuro presidente No, no, no No me dejaste terminar Yo voy a clausurar eso Y les voy a dar Una peluquería De cuatro pisos De cuatro pisos Bravo Eh, eh, eh Eh, eh Agua, agua Cámara Eh, vale Vale Suena Suena Que va a invertir Desde su propio bolsillo ¿Verdad? Es lo que hay Es lo que tenemos que hacer Y es lo que manda La sociedad Mi buen Maximus Bravo Bravo Me gusta lo que oigo Te veo Decidido Decidido a A convertir esta isla En un lugar mejor Yo daré mi vida Por esta isla Así de simple Vale Cuáquete Vayamos algo Un poco Sospechoso A ver Uy Uy Mi buen Cuáquete Ahora que tienes La oportunidad de ser Un gran presidente Para esta isla ¿Crees Que ya nunca más Volverás a cometer Un robo? Maximus Se voy a hacer Muy honesto Yo soy una persona Muy honesta Y no me gusta Echar mentiras Yo Si pretendo Cometer robos En el futuro Pretendo robarme El corazón De la sociedad Maximus Eso es el robo Que yo quiero hacer Así de simple Así de simple Así no más Ese es el único robo Que me interesa a mí Gracias Gracias Antes Por favor Público Antes de Seguir aplaudiendo Desgraciadamente A la producción Le ha llegado Un vídeo Sobre su pasado Y creo que La gente Quiere saber Si va a seguir Este camino O si de verdad Lo único que va a robar Es el corazón De la gente Vamos Vamos Por favor Reaccione conmigo Sí A este vídeo Ok Carteras, celulares Mochilas Y todas las cosas Aquí en mi bolsa Sin verme a la cara Porque si no me enojo Por favor Porque Porque A la cámara Mi gente Ya se la sabe Carteras, celulares Mochilas al frente Y sin verme a la cara No quiero perjudicarlos Nada más Quiero sus cosas Porque Y rápido Porque si no me enojo Porque yo soy una sacante Amigo, ni siquiera Te sabes tu texto No, pues siquiera Vamos a tenerlo a practicar Y luego te subes A otra biblioteca Ok Es que soy una copilada No, pues eso Nosotros, ¿qué? O sea, mínimo Si nos vas a saltar Hazlo bien Es que es mi papá O sea, vengan Todo lo que hagas Hazlo bien Ni siquiera Sabes cómo va Es mi primer día Mi papá lo encerraron apenas Y tengo yo A sacar adelante A la familia Estoy heredando Ah, pues entonces Apréndetelo Bájalo y cuérelo Bájalo y cuérelo No, dame, dame Dame, dame Buen señor Cuáquiti Explíquenos un poco Qué pasó ese día ¿Gusta lo que dice el video, carnal? Tuve un día Pues medio dificilón Y pues yo Nomás quería sacar A la familia adelante Y pues nada Este No había ensayado Ni nada Saqué el pinche papelito Me subí al primer pinche camión Que encontré Y pues Le di ahí a mi jale Pero eso fue hace años Yo ya no soy así De hecho En ese entonces Yo me llamaba Cuáquiti No me llamaba el Cuáquiti Y eso me refiero Eh Un Un Fresh start Dicen por ahí Yo no sé lo que pasó O sea que Se podría decir Que eso es parte De tu pasado Del pasado de Cuáquiti Y ahora El Cuáquiti Nunca haría Ese tipo de cosas ¿Verdad? Nunca más O por lo menos Si las hace Las hace de memoria Sin un papelito A ver Yo traigo papelito ahorita Estoy Traigo papelito He cambiado He cambiado Yo creo que Nuestro público Se merece Una disculpa ¿Por qué? ¿Por el robo? Porque va a ser Claro Les comento que Yo me salí del autobús Este No 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 perjudiqué a nadie Como dije que lo iba a hacer Y No pasó nada Pero una disculpa ahí A toda la raza Una disculpa Y Dicen por ahí Un beso en el yopo Gracias Qué bonito Qué bonito Qué bonito Guau Claro Y si gustan No habrá necesidad Yo aquí me encuero Yo aquí me encuero Así sí Así sí Así sí Así sí Así sí Bueno Es cierto Que no tienes Digamos La mejor relación Con los demás habitantes De la isla Entonces Si todos están En truco Contra ¿Cómo planeas Ganar las elecciones? Es muy fácil Maximus Una cosa Que sí es negativa De la isla Es que La envidia ronda La envidia ronda Y Y yo Comprendo De que yo no me lleve Bien con la gente Mientras no pase a mayores No hay problema Yo lo que pretendo Es recibir el apoyo Público Y el apoyo Del Leaderboard Que yo mismo Ya verás Cómo me encargaré De que yo esté En número uno De todas las estadísticas De la isla Muchas Gracias Muy bien Muy bien Si no Si no Si no Si no Ay no La cámara La mano La cámara La mano La cámara La mano Mía Madre mía Joder Voy a llorar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos de vuelta Estamos de vuelta Ya está Ya está Estamos de vuelta Vámonos Una pregunta Una pregunta Una pregunta Un tanto Incómoda Incómoda Sí Incómoda Claro Si no te importa Si no te importa A todos Nos gustaría saber Qué Relación Tienes tú Con la federación O con Cucurucho Porque Cucurucho parece tenerte Como más respeto a ti Que al resto de los integrantes Y parece tenerte Como el ojito derecho Muchas gracias Maximus Por traer este tema A mi atención Pero con todo respeto El que tú insinúes De que Cucurucho Me tiene otro nivel De respeto a mí Este ¿Dónde están las pruebas Maximus? A mí enséñame pruebas Y yo te lo explico No No tenemos pruebas En estos momentos Es simplemente Preguntas que rondan La isla Son cuestiones Y dudas Que rondan la isla Que quede muy claro A toda la población Allá afuera Que nos están viendo Yo No tengo tratos Con la federación Nunca los tendré Y cuando sea presidente Y cuando sea presidente No permitiré Un trato injusto Para la población La federación Trabaja Para el pueblo Desde el momento Que yo me vuelvo Presidente Así de simple Y si no lo quieren Los vamos a deshacer Uno por uno Muy bien Muy bien Muy bien Por cierto Desde producción Hemos estado Echando un vistazo A las cuentas Del servidor Y por lo visto Se deben más de 10 millones 356 mil 897 dólares Y antes de que contestes Permíteme decirte Que esta es posiblemente La pregunta Más esperada Por toda la audiencia Y habitantes De la isla Cuáquiti ¿Cuándo Vas A pagar El servidor? Máximus Es muy cierto Es muy cierto Que la deuda externa Incrementa Día por día Y si Es una palabra Muy fea Es una palabra Muy fea Los costos suben El mantenimiento Sube Pero Máximus Te diré la verdad Hay gente que dice Cuáquiti Paga el servidor Me estoy esperando Máximus Porque imagínate Que pago todo ahorita Y mañana Me llega otra cuenta No Va a ser un dolor De cabeza Para el banco Yo estoy esperando A que me entreguen La cuenta final Y ahí es cuando Pagaré el servidor Y viva Y viva Y viva Cristo Rey Y viva Cristo Rey Y viva Cristo Rey Y viva Cristo Rey Gracias 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 Vámonos Vámonos a otros temas Ya hemos hablado muchísimo de las elecciones Hemos hablado de la presidencia Hemos hablado de conspiraciones Es hora de hablar Del amor Uy No le has echado No le has echado Un ojo a nadie Es que el Quackity tampoco puede amar ¿O cómo va? Queremos saberlo todo Ay Maximus Te lo comento Te lo comento Maximus Yo si estoy enamorado La verdad si estoy enamorado Estoy enamorado Es una relación Bueno no es una relación No es oficial Pero he estado muy enamorado De mi país Maximus Cómo amo a mi país Quesadilla Isla Yo tengo tiempo Pa un amor El amor a mi país Y a mi nación Y a la isla Quesadilla Pero ¿Y los chicos? ¿Qué pasa con...? Esos me gustan todos Bueno, pero ¿habrá alguno más especial que otro? No, todos ¿Qué opinas De un chico en específico? Un tal Wilbur Todos 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 El que caiga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Amas a todos Hay amor De Quackity Para todo el mundo Claro No hay nadie en especial No Quiero Quiero hacerte entrega De algo De algo que quizá aprecias Uy A ver Reconoces Reconoces ese objeto No será No será ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Otra vez! ¡Igual! ¡Namame! ¡Namame! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Estamos! ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de vuelta! A ver Este ticket Es un ticket De cuando Este Los Huevos Y Tengo un Una conexión Sentimental Con ese ticket La verdad Extraño mucho A mi huevo Maximus Eso es Eso es Es un ticket De La guardería Sí Así es Quizá Te quería entregar Porque quizá se había perdido por ahí Y Y mereces tenerlo Ya que Bueno Tu huevo Sí No Muchas No Muchas Tiling Sí Está 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 Oye 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 Tantito Barres Sí Bueno Pasemos Pasemos De temas Claro 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 Bien Pues nos acercamos al final Casi ya Guaguiti Estamos a punto De Ver Las Preguntas De Twitter Vamos Vamos a ver Vamos a ver Nan Hashtag Vota Insane Duo Hashtag Guapoduocanon Hashtag QSMP Pregunta ¿Por qué te esfuerzas tanto En matar Los huevos? Mira Maximus Yo entiendo que la población Tiene preguntas Pero también Estemos Conscientes De dónde vienen Ciertas opiniones Yo no juzgo El usuario De nadie Pero Hashtag Guapoduocanon Como que Hay alguna Preferencia De algún tipo Si me entiendes Pero va Me contesto ¿Crees que es Público Del Partido Contricante? Claro Claro Estas preguntas Las mandan De otro bando Si me entiendes Entonces A ver Nan Mira Te contesto Tu pregunta Nan ¿Por qué me esfuerzo Tanto en matar Los huevos? Esa es una suposición Que tú te hiciste En tu cabecita Eso no es cierto Eso no es la realidad Tu opinión Es subjetiva La objetividad Es Que tú te imaginaste Algo Y claro En el pueblo De Twitter Allá ya sabes Ya sabes Ahí dejan Que Nan Ponga cualquier Pregunta Que Nan Quiera Y ve Esto es lo que Se le ocurrió Nan Y me dijo Que por qué Quiero matar A los huevos ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Es pura mentira No, yo A ver Sí Quiero decirte Yo en mis carnes Tuve mi preocupación Por los huevos ¿En serio? Sí Sí, sí En la isla Ya sabes que Somos pocos al final Esto es como un pueblo pequeño Y el boca a boca El boca a boca Al final ¿Conoces El juego del teléfono Escacharrado? Quizás Es lo que te ha pasado En tu En tu situación Así es Sí Totalmente Muy bien Pues vayamos a otra pregunta A ver si tenemos esta vez Más suerte Y es alguien Quizá que te haga una pregunta Un poquito más neutra No tanto De la parte No tan acusatoria Sí Bien Vayamos por la segunda pregunta Según has contado Te cambiaste el nombre Porque querías iniciar de nuevo Pero eso solo ha llevado A sospechas de todos ¿Quién nos asegura Que no eres alguien Que se hace pasar Por Quackity? Este Máximus Muchas gracias por la pregunta Y qué bueno que fue neutra La pinche pregunta Pero bueno Este Este Estoy listo Para contestar Estoy listo Para contestar Y estoy listo Mira Yo no puedo hacer comprobaciones Claro O sea ¿Quieres mi acta de nacimiento? Te la entrego ¿Quieres mi Mis biles de mi casa? Te lo entrego O sea Eso Eso En su momento La tarjeta de nacimiento Me vendría A lo mejor bien Claro Listo Máximus Para resolver dudas Esta es una Tarjeta de nacimiento Que solamente Tengo yo Y nadie más la puede tener Quisiera enseñarle al público No sé si se ve Esta es la tarjeta De nacimiento Si te pones de lado Sí Ah Se puede apreciar Se puede apreciar Sí Mi tarjeta Déjame Cámara Por favor A ver Sí Sí cámara Perfecto Sí 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 Pues sí Parece una Parece una tarjeta De nacimiento real Ahora es que ¿Dónde estás? Hola 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 niños Aprovechando que Aprovechando que estás ahí detrás Vamos a poner La siguiente Pregunta Vamos a verla Vamos a verla Hoy Hoy ¿Qué opinas De los Jóvenes Que hoy en día Solo piensan Introducirse al mundo De las elecciones Y salir de fiesta Como el muchacho del vídeo Podemos apreciar Que es un vídeo De tres segundos Pero se puede apreciar A un muchacho Fumando pucho Ajá ¿Qué haría usted Para mejorar Las juventudes Si fuera presidente? Este Mira Maximus Qué bueno que me traes A mi atención Esa pregunta Y es una muy buena pregunta Este Este chico De la imagen Claramente ha pasado Por momentos Muy difíciles De su vida Hay que entender Por qué cayó A las adicciones Y hay que atacar La cuestión ¡Oiga! Por favor Continúa Continúa Y hay que entender Por qué cayó A las adicciones Y eliminar La razón Por la que caíeron A las adicciones En este caso Este chico se ve De que No sé Parece ser Que sus padres Le insinuaron Las adicciones Eliminamos A los padres Maximus Sí Sí, sí, sí ¿Cómo que eliminamos A los padres? ¿A qué te refieres Con eliminados? Maximus ¿Tú tienes alguna adicción? ¿Te gusta la coca? ¿A qué no? Mira, de hecho La planta que tengo aquí Es macoña pura ¡Ah! Macoña pura Pues mira Maximus ¿Y quién te vendió eso? Eh, me lo trajo Mike Mike creo que fue El último que me trajo ¿Y a Mike quién se lo vendió? Vendí yo Pues seguramente algún huevo Pero hay mucho huevo por ahí Que está haciendo cosas Ay, ay, ay Entonces así Así vamos Uno por uno Uno por uno Hasta llegar al Al source Vámonos Vámonos Te vas Te vas Uy ¿Qué? Parece que la gente Parece que la gente A ver, a ver Que les prohíba sus adicciones A ver A ver Tengo una historia muy triste Que contar Maximus Yo tenía En su momento dado Yo en su momento dado Tenía Y énfasis en tenía Una amiga Que no dejaba El No voy a decir Que es Pero no dejaba Un dispositivo En el que Sacaba humo Todo el tiempo Este Y así de simple La eliminé Sí La bloqueé por Facebook Es lo que hice Con eliminar Con eliminar Solo te refieres A bloquearla en Facebook ¿Verdad? Oh, sí ¿Qué pensabas Que decía? No estaba pensando ¿Cómo se me puede ocurrir? No, no Estaba pensando En muerte En asesinato ¡No, no! ¡Máximus! ¡Por favor! ¿Qué piensas Que estamos en la puta jungla ¿O qué? ¡Ah, Máximus! No, no, no No me ofendas, Mano No me ofendas, Mano Por favor ¿Qué es? ¿Cómo ven? Ah, estas cosas ¿Qué? No, no, no Máximus ¿Qué estamos en la pinza jungla ¿Qué? Somos gente civilizada Máximus Dios mío Claro, claro, claro Pero perdón Debí haberlo supuesto Claro, claro Pensando en cosas Que no Vamos Que no tiene sentido Vamos Con La Cuarta pregunta Vamos Vamos ¿Otra vez? La misma ¿Otra vez? ¿Qué? Es que son buenas preguntas ¿Qué te llegaron Cuatro putos tweets ¿O qué? Dale Dale, Máximus ¿Qué fueron buenas? Dale, dale, dale Si llegas a ganar las elecciones ¿Qué harías en caso De que alguien inicie Una revolución Contra tu mandato? Ay, muy fácil Me bajo los pantalones Y dejo que entren a mi puesto No 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 Qué pregunta tan más Sí, con los máximos Sí, es que son las buenas Ya me imagino Qué preguntas te llegaron Es muy simple Yo voy a defender El patrimonio De esta isla Como dé lugar La revolución La revolución No es necesaria Hablen conmigo Hablen conmigo No muerdo No escupo No robo Ya no robo Entonces Si tienen algún problema Por favor Acérquense A la A la Al ministerio Y hablen con nosotros Hablen con nosotros No hay necesidad De ninguna revolución Eso a usted Le siento Verdaderamente cercano A usted Sí Le siento muy cercano Sí, de hecho Y creo que Es muy bueno Tener un sitio Al que recurrir En caso de que Algo no te guste Algo no te No te vaya bien Y bueno Esas van a ser Sus oficinas Nos ha dicho, ¿no? Claro Claro Vamos a tener Ahí oficinas Y todo Pues vamos con La siguiente pregunta Vamos Eh Un segundo Por favor Está por aquí Siguiente pregunta Ahí Vale Eh ¿Aún Consideras A Talula Y a Richard Lison Como tus hijos? Muy buena pregunta Maximus Y me da mucho gusto Que hayas traído Esto a mi atención Eso es muy importante Esta pregunta para mí Este Talula Eh Que quede muy claro Talula es hija de Wilbur Pero Talula Lo que necesite Yo le voy a ayudar Richard Lison Legalmente Tengo el 1% De la custodia De Richard Lison Por lo tanto Richard Lison Si es mi hijo Claro Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito O sea que Se puede decir que A pesar de Todo tu tiempo Que estás gastando En esto De las elecciones Sigues teniendo tiempo Para Para tus queridos hijos Sí 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 Creo que sí Parece que la gente Está convencida Con que Realmente Gracias people Realmente Quieres a Quieres a esos niños Así que Sí Sigamos Sigamos con la siguiente Y última pregunta De Twitter Vale ¿Qué tenemos por aquí? Maisonet Pregunta ¿Qué opinas Sobre las sospechas De que fuiste Tú? No fui yo Máximus Yo estaba en mi hogar Jalándomela Fiesta Muy bien Pues aquí acaba el programa Y muchas gracias No No, no, no ¿Qué te parece Si nos haces Una más extensa? Porque hay gente Que se lo pregunta Mucho Simplemente no Claro Este Después de las elecciones Y tú sabes Que yo me retiré De manera temprana Este Ya no quise lidiar Con pendejadas Entonces Me fui a mi hogar Este Y me puse a leer A ver Películas cristianas Eso significa Que te parece Te parecía Una pendejada Ir ¡Ey! 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 ¡La puta cámara! ¡La perra cámara! Perdón No Perdón No Me parece una Pendejada Como todos Todos Me veían como una amenaza Todos me vieron como una amenaza Y no tenían Los problemas que atacarme Bueno Déjame terminar la pregunta ¿Significa que le parecía Una pendejada El Que exactamente Que No ir a la No volver a ver A su Querido Wilbur No No A ver A ver Máximo Es que quede muy claro Que quede muy claro Para ver a Wilbur No necesito verlo en una fiesta Él viene a mi casa Y yo voy a la suya Así de simple Ya que otros Lo tenga que ver En su casa O perdón En su fiesta Pues ya hay ellos Algunos de nosotros Tenemos conexiones Más chingonas Diego Diego Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Muy bien Pues Coquity Hemos llegado Al final del programa Muchas gracias Por estar por aquí Quieres decir Bueno Antes de que digas unas palabras Quiero anunciar una cosa Este era el último programa De la temporada Y No sabía muy bien Cómo podía costear Esta temporada De hecho Creo que debo dinero Debo muchas cosas Porque Esto ni siquiera Lo he construido yo Pero Y la de trabajar Contra Mar ¿Chambear? Nada No me voy a poner lámpara La única lámpara que tengo Ok Perdón Perdón Quiero anunciar Que sí Habrá Segunda temporada ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es todo, mano Eso es todo Lo felicito a la mucha ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me tendieron una puta trampa? 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 CC por Antarctica Films Argentina